Buenas noticias para el agro argentino, según el último informe de Luzda, muestra un mundo volviendo a la normalidad, mayor consumo y mayor exportaciones principalmente de soja y maíz. Agradecemos el trabajo de los técnicos de la Bolsa de Cereales de Córdoba. El mes pasado lo que teníamos era una noticia negativa para los precios y los granos y era que Estados Unidos venía con un área sembrada récord de maíz y de soja y que las condiciones eran muy buenas y esto lo venimos viendo hasta el día del lunes que fue el último informe que se publicó respecto a cómo evolucionaba la siembra y vienen cumpliendo muy bien los norteamericanos. Esto ya permite afianzar los números de producción donde el maíz, por ejemplo, van a tener una producción de más de 400 millones de toneladas que para que se den una idea son 8 cosechas argentinas. Este número obviamente impactó negativamente en el mercado porque obviamente es una noticia bajista. Sin embargo, en el último reporte de Luzda lo que se está viendo es que tanto la molienda en Estados Unidos como las exportaciones van a ser récord a nivel global y a nivel de Estados Unidos. Entonces eso lo que permitiría es recortar las existencias finales que Estados Unidos va a tener. Que si bien van a seguir siendo muy importantes, son menores a las que esperaba el mercado. Y fue lo que le dio un respiro a los precios y lo que permite mirar con optimismo hacia el futuro porque ese informe lo que está demostrando es que ya está visorando algún tipo de recuperación en la economía global que empiece a dinamizar la demanda de alimentos. Para la soja también los niveles de producción no van a ser tan grandes como otros años, pero van a ser buenos niveles de producción. Pero también en este caso la soja se puede ser un poquito más optimista porque también, de nuevo, consumo récord y exportaciones también en niveles muy elevados lo cual también llevaría a reducir las existencias finales, no solamente en Estados Unidos sino también a nivel global, lo que también permite darle un sustento a los precios. Bueno, China está comprando ahora la soja, está atacando mucho principalmente por un temor que tiene el gobierno chino de quedarse sin soja. Entonces lo que hizo fue comprar a Brasil, ya le tiene prácticamente todo lo que tenía que comprar a Brasil ya lo tiene prácticamente comprometido y lo que se está viendo en el mercado es que ya están haciendo compras a Estados Unidos de la cosecha nueva que va a entrar al mercado a partir del primero de septiembre. Ya esta semana tuvimos un compromiso de compras de 400.000 toneladas que hicieron los chinos hacia Estados Unidos lo cual eso también genera en el precio de la soja un incremento y esto es así porque el gobierno chino tiene miedo que los puertos de Estados Unidos o Brasil se cierren si empieza a resurgir el COVID de nuevo con más fuerza. Bueno, por lo pronto ya lo que está demostrando es que los chinos están volviendo sus niveles de compra habituales, incluso niveles de compra por encima de lo normal están llegando a un nivel récord para esta campaña lo cual hace ver que ya estaría dejando hacia atrás los efectos de la pandemia y estaría volviendo a ejercer una gran influencia sobre el mercado de la soja. En las últimas dos semanas el precio de la soja y el maíz subieron entre 12 y 20 dólares por tonelada si bien fue una recuperación importante también cabe destacar que a los precios que teníamos en enero siguen siendo precios bajos porque todavía ejerce mucha influencia lo que fue todo lo del COVID pero esta recuperación ya no está marcando la pauta de que el mercado de las commodities se empieza a ver más atractivo y algo no menor también es que Estados Unidos está por llevar su tasa de interés hacia el 0% lo cual eso llevaría a que muchos fondos que están invertidos en títulos norteamericanos se empiecen a volcar hacia el mercado de las commodities lo cual haría que pueda llegar a haber nuevas oportunidades en términos de precios.